Sería especular, no sabemos, no sé cuál sea la razón, el motivo, pero hay que investigarla y estar muy presentes con él, ¿verdad? Hay que estar muy atentos con él y con cualquier otro alcalde que reciba amenazas de algún grupo criminal o de quien venga. Hay que investigarla. Yo le voy a pedir a la procuradora de inmediato se comunique con él. Por eso pediré a la autoridad federal que nos ayude en la investigación para ir juntos en esta indagatoria y por lo pronto ofrecerle al señor presidente si se requiera algún apoyo complementario con mucho, mucho gran función.